Ok. Buenas tardes mi gente, le habla Mundo OVNIS, de parte de todo el equipo, saludos a todos. Hoy 7 de noviembre del año 2018, lo prometido es deuda. Porque estamos a esta hora, tan temprano de la mañana, estoy dentro de mi automóvil. Acabé de recibir el examen del médico forense, le tengo noticias, y son bien importantes, escuchen bien lo que está sucediendo con estos animales. Yo les dije a ustedes que íbamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Se acabaron los humores, se acabó la especulación. Señores, estamos bregando con algo desconocido. Es muy importante que escuchen esto. Es que estoy en el colegio de Mayagüez y vengo a buscar a mi hijo. Ay, bendito, no puedo. Llámalo, llámalo, llámalo. Miren, necesito hablar con ustedes. Es muy importante que escuchen esto, y perdonen las interrupciones. Esto pasa en vivo, en las mejores familias. El examen del médico veterinario, estamos trabajando con dos médicos veterinarios, son dos científicos forenses. Esto no es un animal cualquiera. Estamos bregando con algo desconocido. ¿Cómo matan a los animales? No es con dientes, por entonces. Se eliminaron que es un ataque de monos. Se eliminó que es un ataque de pejos. Se eliminó que puede ser un ataque de cualquier animal conocido. Tenemos ya el reporte científico. Se lo vamos a estar haciendo llegar de por sí para que lo vean. Se lo vamos a leer. Todo con las fotografías y todo lo que amerita. Las gallinas murieron porque lo que está atacando usa un tipo de instrumento. Ahora, no vengan diciendo que son hombres, por favor. No vengan diciendo que son cestas satánicas, por favor. Esto es serio. Yo necesito la colaboración de ustedes, la ciudadanía. Necesito mi ayuda. Dejen ya los miedos, por favor. El folclore este de que es una gárgola, de que son demonios. Vamos a bregar científicamente. Esto de que es una gárgola, tiene la gente asustada en Iberi. Sea gárgola, sea alado, sea un hombre, sea lo que sea. No estamos bregando con un animal de aquí. Lo que es no mata con dientes. No mata con cormillos. No es que tiene unos cormillos largos y le metió el cormillo y con el cormillo ojalá la sangre. No, negativo. Habían hablado de que eran mandriles, monos. Ustedes saben que el mandril tiene los cormillos largos, descartados. Se había hablado también que era ataques de pejos, descartados. El pejo muerde. No es moldedura de pejos lo que tienen las gallinas. El pejo muerde y desgaja, dice el científico. No es moldedura de pejos, no es moldedura de monos, no es moldedura de mangostas. El estudio lo que ajoja es que esta cosa, llámese gárgola, llámenle ustedes como le quieran llamar. Yo nunca he dicho que es una gárgola y me sostengo. Esta cosa ataca con un instrumento. Dos instrumentos. Dos perforaciones. Una de las gallinas murió a causa de que le entró el instrumento hasta adentro y le perforó el corazón. La otra gallina muere porque cuando le puso el instrumento le perforó el pulmón. Hay algo que sí necesito de ustedes. Estos ataques se continúan dando. Saben que de todos la única que se ha atrevido a hablar con dos veterinarios científicos soy yo. Porque recuerden, Mundornis tiene dos veterinarios. No tengo uno, tengo dos. El otro va a venir a Puerto Rico porque está en Estados Unidos. Ese va a ayudarme con el ADN de los pelos y ese va a ayudarme con toda esta situación de búsqueda. Se hizo una especie de mapa con los pueblos, los lugares. Este va a bregar conmigo pero más a nivel de investigaciones con nosotros como grupo. El que está aquí ahora mismo en Puerto Rico, ese está a la disposición para bregar con todas las necrosias, con los exámenes patológicos. Ahora voy a esto. Escuchen, voy a esto. Esto tiene un costo y es caro. Cada gallina cuesta dinero. Esto salió de nuestro bolsillo. Pero si mandamos esas gallinas a hacerle pruebas patológicas con forenses más entrenados de Estados Unidos, el costo de cada gallina son 240 dólares. Esto no es barato. Ahora voy más. Yo voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Si el gobierno no me quiere ayudar porque ellos no quieren ayudar porque ellos no quieren gastar, voy a ir al Departamento de Agricultura del Gobierno Federal de los Estados Unidos y me le voy a poner allá en las oficinas con todos los videos, con las muestras forenses y ellos van a tener que tomar cartas en este asunto. Se han hecho los chivos locos desde el ataque del Comecojoyos, desde el ataque del Vampiro de Moca, desde el ataque del Chupacabras. Todo el mundo habla del Chupacabras. Todo el mundo habla de la Gárbora. Todos, todos los investigadores de Puerto Rico, todos. Ah, que si mató aquí, mató allá. Pero la única que no le cogió miedo al bulto y que se atrevió a hablar con científicos, esta que está aquí. ¿Saben por qué? Porque a mí, el federal que vaya a matarme, que me vaya a matar en casa. Estos médicos no le temen ni a los federales ni a nada. Ellos también están dispuestos conmigo a buscar la verdad. Así que necesito ahora más que nunca la cooperación de ustedes. Si conocen de alguien que esta criatura le ha matado un pejo, una cabra, una oveja, por favor, llamen inmediatamente 560-4705. Ese es mi número personal. Llámenme sin miedo ninguno. Necesito recoger esa oveja, ese pejo, y llevarlo en caliente a las oficinas de estos médicos para hacerle entonces pruebas forenses patológicas. No hay de otra. Él nos cuenta que la gallina pudo ser posible de que algo les trajo la sangre. Pero estas gallinas las llevé frizadas. ¿Qué pasa al estar una gallina frizada? Se congela. Al estar congelada, al estar congelada la gallina, tiende a coger agua. Pues la poca sangre que le quedó a la gallina se licuó con agua. Entonces, pues, que le haya absorbido todos los 5 o el medio milímetro que tiene la gallina, creo que es 3.000 milímetros. No recuerdo ya bien porque sacamos el estado, más o menos la cantidad. O sea, lo que sea, aquí lo importante es, señores, oficial dicho por Mundo OVNIS, se acabó la especulación. No están por allí creyéndole a las paginitas de entretención, los embustes y las mentiras, porque hay que investigar y es científicamente. Ahora yo les voy a tener a ustedes papeles de científicos que son los que les van a decir esto es lo que hay. No lo dice Wandaverle ni lo dice Mundo OVNIS. Yo siempre sospeché de que pejos no eran, porque el pejo, los que conocemos y tenemos pejos, sabemos que el pejo desgaja. De que venían con el cuentito, ah, que son mandriles. Ok, el mandril tiene cuatro colmillos y es moldedura. Por lo tanto, si el mandril muerde, desgaja. Descartado. Dijeron por ahí que eran mangostas, ardillas, y que después del huracán se soltó un tipo de ardilla. Descartado. El médico veterinario dice que el único hombre que él conoce que camina en dos patas es el hombre, nosotros. Pero ustedes y yo sabemos que esto no es ataque de ningún hombre. Yo le voy a pedir como investigador. Soy amiga de todos. Soy Wanda para los que me conocen. Pero por la seriedad que esto merita, Mundo OVNIS, que soy yo la presidenta como investigador, no se dejen llevar más por las especulaciones que dicen otros. Porque aquel tiene aquello y dice lo que le da la gana porque tiene prestigio. No me importan los prestigios de nadie. Yo hablo por mí. Que quede claro que estoy trabajando esto con dos científicos forenses. Y son ellos los que están dando la última palabra. Biólogos. Biólogos, científicos, físicos. Miren, tengo un biólogo conmigo. Tengo un físico conmigo. Y tengo dos veterinarios forenses. Cuatro personas que saben de lo que están hablando. ¿Para qué me sirve el físico? Para saber cómo son los ataques dentro de la jaula. ¿Cómo es que el animal mata? Porque eso se lo he contado un montón de veces en los programas de radio. ¿Para qué me sirven los biólogos? Pues porque el biólogo es biología, ¿no? Y sabe de animales. Los veterinarios. Hello. Ahora, lo único que me falta, que estoy así ya por averiguar. Tengo los pelos. Tengo los pelos del animal. Le voy a decir algo. Los pelos parecen muchos humanos. Si yo llego a descubrir que es una mezcla de humano y animal, federales, le digo, van a tener que darle cuentas al pueblo de Puerto Rico. Tenemos afuera algo. O es un mutante o es un estrategia. Esas dos cosas. No pare más. No pare más. O sea, mutante o extraterrestre. Ya este cuentito de que aquel dijo que eran perros se acabó. Perdónen que pasó algo acá. Miren. El cuentito de que eran perros se acabó. El cuentito de que son monos se acabó. Y el cuentito de que son mangostas se acabó. Y que es la madre de los tomates. Se acabó. Para Mundo OVNI va el informe oficial. Lo van a tener allí. Y con las fotos, con la necropsia que le hizo al animal, no lo va a decir yo. Va a ser todo por un veterinario, por un científico forense de animales. Eso no lo digo yo. Y qué más le tengo que contar. Guau. Esto no es como ustedes se piensan. Miren. Ahora se le hicieron estas necrosias a estos animales. Cuando yo tenga una oveja o un pejo o un sinnúmero de gallinas. Porque así es que brega esto y lo voy a hablar con más detalle en el programa de radio. No se lo pierdan dimensiones paralelas este sábado a las 5 de la tarde. Si una gallina tiene cáncer en el hígado, pues cuando venga la autopsia de esa gallina, va a salir que la gallina murió porque tenía cáncer en el hígado. Por ejemplo, si la gallina está afectada de anemia y está sufriendo del corazón, pues va a salir en la autopsia que la gallina tiene anemia y se murió por una anemia del corazón. Por eso es necesario que si me ataca 20 gallinas, yo coger las 20 gallinas, llévanmeles una bolsa y así esas 20 gallinas van a revelar que la muerte toda fue por incisiones, por agujeros. En el caso de estas que llevamos, que salió un ojo de la cara, déjenme decirle, porque esto no cuesta barato. La muerte fue por dos orificios de un objeto punzante. Y le pregunto yo a ustedes, empiecen cabecitas, empiecen cabecitas a pensar, ¿la cosa tiene algún tipo de jeringuilla que se la entra hasta lo más profundo de la gallina y saca la sangre? ¿Será eso? Porque ya están descartados que sean colmillos. Descartados, no es de colmillos la herida, no es de colmillos. ¿Qué es? Eso es lo que estamos averiguando. Miren, anoche hubo un ataque en Inveris. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. ¿Saben a qué hora fue a atacar? A las 7 y media de la noche. Yo estaba allí porque recuérdense que yo investigo, yo estoy en el campo, siempre se lo he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que como las jaulas están al lado de la casa, está bien oscuro, abrió el señor la nevera, la luz de la nevera salió por las ventanas. Ese hombre todavía está cogiendo por ahí, no lo han encontrado. Del susto que se pegó. Porque dicen que aquello se tiró un grito espeluznante, que no tienen con qué compararlo. Y así mismo fue el aleteo que dio, huyéndole en ese momento a la luz de la nevera. Pero ya sabemos que él no le teme a la luz. ¿Qué pasa? Que yo estoy allá. Estuvimos desde las 9 de la noche hasta casi las 2 de la madrugada. Con cámaras infrajojas, porque quiero decirle que nosotros tenemos equipo. Cámaras infrajojas, linternas infrajojas. Y miren, no se apareció. Él no se apareció. Estamos bregando con un ser desconocido y sumamente inteligente. Desconocido e inteligente. El que vela, lo velan. Él nos estaba velando. Ahora, ¿dónde fue esto? En el mismo comedero, en casa Gainaldo. Le quedan unas cuantas gallinas. Y así que este ser, o esta criatura, porque ya no puedo decir pejo, ni gato, ni mosca, ni nada. Este ser, me vela. Y yo lo estoy velando a él. Pero miren, por esta le prometo, que esta que está aquí, va a descubrir quién es. ¿Saben por qué? Porque por aquí, escuché en una paginita por ahí de entretenimiento. ¿Y quién se va a atrever a investigar esto? Con miedo a que le maten la familia, los federales. El cuco. Y qué veterinario, clínica especializada en Puerto Rico, se va a atrever a trabajar esto. El cuco. Miren, mírenme aquí, enterita. Nadie me ha comido. Y siempre lo digo. Ustedes son testigos que si amanezco muerte en una cuneta, ya sabrán por lo que es. Así que el gobierno va a tener que darle cuenta a mis hijos de mi muerte. A menos que la hagan tan calladita. Ahora, de que soy la única en Puerto Rico que ha estado investigando cómo son las cosas, ustedes saben que es así. De que no me dejo llevar por especulaciones, ahora más fuerte estoy. ¿Qué dice Nino? Y yo también lo estoy velando. Ok, Nino, perdóname que no te pude coger el teléfono, pero es que como estoy en este Facebook Live, en cuanto lo termine te llamo. Nino, no sé si te incorporaste ahora al medio, al Facebook, pero espero que me ayudes, cuento contigo, con la ayuda de los doce, la ayuda de Edwin, porque este aparato lo vamos a cazar. Esto es una criatura y ya tengo más fuerza. Ahora con más fuerza, Nino, tengo las dos versiones. O es estrategiestre o es un mutante. Eso es así, ok, me están viendo. Mira, es estrategiestre o es un mutante. Dicho por un científico, no mata con heridas de boca, que sea que le metió los colmillos y le jaló la sangre, no. No es un tipo de animal conocido, ya eso está allí, van a verlo en papeles y con la firma de la clínica, del laboratorio. Es un laboratorio muy reconocido. Así que estamos bregando, Nino, y lo que me están viendo, con una cosa fuera de serie. Así que yo espero la cooperación de ustedes. Necesito gente que me ayude. Necesito animales recién muertos. Porque las pruebas de patología en las que nos van a dar más visión de si es que le mete un veneno a la criatura, por alguna jeringuilla, por la misma que absorbe la sangre, extrae la sangre, o cómo es que mata. Es la única manera de saber eso. Acuérdense en qué mundo, OVNI ya está trabajando esto científicamente. Los que decían que eran osos perezosos, lo lamento, los quiero, los respeto. Pero en Puerto Rico no hay osos perezosos. Y estas heridas punzantes no las causa ningún tipo animal de esta vieja. Quedé claro. Ay, wow. Es que estoy como que emocionada. Yo misma no lo puedo creer. Yo, yo estoy bien emocionada. No sé lo que pueda, lo que pueda hacer, pero de que lo vamos a averiguar, lo vamos a averiguar. Así que yo espero poderle seguir llevando, poder tener, seguir teniendo salud. Y sobre todo, dinero. No, no acepto dinero, pero sí acepto donaciones. Porque mandar esto a veterinarios de allá afuera va a costar un paquetón de chavos. Las necrosias costaron, costaron. Esto no lo dan de gratis. Porque es bien fácil para ustedes que están allá y los que están sentados detrás de la computadora decir, ah, pero si hicieran pruebas. Y los chavos, ¿dónde están? Hay que estar la cosa. Pero yo estoy comprometida con ustedes. Así que vamos a llegar a esto hasta las últimas consecuencias. Y, por favor, los que me están viendo, no copien información. Si me están viendo, no copias información. Esta que está aquí ya habló con recursos naturales. Esta que está aquí ya tiene dos médicos forenses trabajando con ella. Ahora lo que salió de esta boca es de mundo ovnis. Ahora no te vayas a las paginitas a coger esta información y a escribirla como tú ya. Porque tú sabes que tú no investigas. Y te lo digo bien claro. Tú no investigas. Tú te entretienes detrás del escritorio. Yo estoy en la calle investigando. Llegué de esta noche a las seis y media de la mañana. Y anoche llegué a las tres de la mañana. Así que yo estoy en la calle. Y estoy hablando con médicos forenses. Estoy hablando con biólogos. Estoy hablando con físicos. Así que toda esta información que salió hoy de acá es de mundo ovnis. Y tiene el sello de mundo ovnis en las páginas oficiales de nosotros. Así que no te salgas ni un solo minuto de mis páginas. Ni un solo minuto de mi canal. Porque la que va a llevar la verdad precisa con veterinarios forenses es la presidenta de Mundo OVNI, Wanda y Vélez. Y vuelvo y le repito. Si el gobierno de Puerto Rico no me quiere ayudar. Porque miren, con eso voy yo a ir a Palenque de nuevo. Me voy a dar un viajecito allá a Recursos Naturales y se lo voy a gestregar en la cara. ¿Saben para qué? Para que Recursos Naturales no pierda el tiempo diciendo que si son pejos, que si son monos, o que si son la madre de los tomates. No, ellos van a ver este reporte para que ellos sepan a lo que se están enfrentando. Entonces que cuando la gente los llame, pues investiguen como tienen que investigar y se dejen de estar burlándose de la gente. Y eso, miren, se lo prometo de que va a ser así. ¿De que en algún momento voy a llamar la prensa? Seguro que le voy a llamar la prensa a quien dijo que no. Si ya tengo el papel científico con todos los detalles de la criatura que está atacando. Ahora, necesito analizar el ADN de los pelos. Los pelos, si ustedes los ven, parecen muy humanos. Es como si fuera una mezcla. Así que, si en el ADN de los pelos aparece algo extraño, preocúpese. Entonces si le digo, preocúpese. Ya yo le estoy diciendo la sospecha, estrategiestre o mutante. No pare más. No pare más. Porque de aquí, animal no es descartado. Así que, ya me tengo que ir. Saben que los amo, los quiero, los adoro. Sé que nadie es profeta en su tierra. Sé que los que me conocen personalmente, a lo mejor esto lo ven como que. Pero los que no me conocen personalmente, saben que por el poco tiempo que me están conociendo, la seriedad con que estoy investigando estos casos y la seriedad del asunto. Voy hasta el final. Se lo dije que iba hasta el final. Y ya voy a pasos adelantados. Estoy así de descubrir o el chupacabras o la gármola, la criatura que está atacando durante años en Puerto Rico. Así estoy. Y de que lo vamos a descubrir, lo vamos a descubrir. Vamos a poner cámaras. Vamos a hacer jaulas. Pero lo vamos a agajar. Eso se lo puedo asegurar. Así que a todos los que me saludaron, Dani, tremendo trabajo, corazón, sigue adelante y muchas bendiciones. Bendiciones para todos ustedes también. Saben que esto no lo hago por glorificarme, que no estoy buscando pautas, ni estoy buscando sensacionalismo. Saben que no le había hecho un Facebook Live porque quería tener la evidencia en mis manos para poder hablar con evidencia y con pruebas. Porque le voy a decir algo. Con estos veterinarios tú no te puedes ir con el cuento. Una gargolita. No. Jamás. Con estos veterinarios hay que ir a hablar seriamente. El que está en Estados Unidos nos va a ayudar. Ese me va a ayudar con las pruebas del ADN de los pelos. Y ese va a venir a Puerto Rico a ayudarme a investigar esto. Tal vez casa por casa y hablar con los testigos. Así que, cuando OVNI vuelve un jefito, tiene dos médicos veterinarios forenses, tiene biólogos, tiene físicos con ellos. No estamos solos, no. Si no es Wanda la que ustedes ven aquí detrás de mí, tengo todo un equipo de científicos trabajando esto. Así que, ¿qué dice Nino? Me entretengo. No te entiendo. No te entiendo bien. Ah, te sostiene. Pues mira Nino, vamos a trabajar esto. Porque si es una gárgola, con los colmillos no es que mata. No. Vamos más allá. Es un ser súper inteligente que usa instrumentos para matar. Y no lo digo yo. Salió en las pruebas científicas. No, no he podido llamar todavía a Calef. No he hablado con él porque ayer me fui a hacer unas investigaciones y estuve en otro lado. Y después me fui entonces en vigilia y no pude. Pero, en cuanto pueda, nos vamos a unir como equipo. Ojalá que te pongas bueno y vamos a estar visitando cuevas. Porque yo sé que ella se está escondiendo en cuevas y muy cerca de Inveri. Así que, vamos a estar trabajando esto. Lo tengo que dejar porque ya tengo calor acá dentro del cajo. No se pierdan dimensiones paralelas. Ahí le traigo toda la información. Todo lo que hay con lujos de detalles. Lo que dicen los expertos. Lo que he hablado con los expertos. De lo que se trata. Todo, todo, todo. Lo hablaré en dimensiones paralelas. Este sábado a las 5 de la tarde. Así que, no dejes de seguirme. Estoy para ustedes. Soy un servidor. Vine para servir, no a servirme. Yo no cobro en esto ni un solo centavo. Ustedes lo saben. Y esto, todos estos exámenes llevan un costo que no es fácil. Porque yo no soy rica. Estamos haciendo lo que podemos con los doctores. Así que, les mando un beso a todos como siempre. Saben que los amo. A los de Estados Unidos, a los de México, a los de China, a los de Santo Domingo. Todos los que nos están siguiendo. Es la primera vez que se tienen pruebas veterinarias, científicas. Y es la primera vez que sabemos científicamente cómo mata este animal. Y lo que hace con estos animales. Es la primera vez. Porque yo nunca escuché en Puerto Rico a ninguno de la prensa, a nadie decir, esto mata así, así, así. ¿Saben por qué? Porque todos son unos miedosos. El miedo al Departamento Federal, al Gobierno Federal. Pues que el Gobierno Federal venga acá y hable conmigo. Me encantaría sentarme con ellos en la mesa. De seguro con un traductor, porque yo no hablo inglés. Pero me encantaría sentarme con ellos y que me expliquen qué es la criatura que está afuera haciendo tanto daño. Y les voy a decir una cosa. Está matando animales. Entonces, preocúpese si empieza a matar gente, porque él es un cazador. Yo no sé si está haciendo esto por deporte o por qué lo hace. Pero imagínense que en algún momento dado seamos nosotros, los seres humanos, los que estemos en su mira, para matarnos entonces a nosotros. Preocúpese y ocúpese. Sean parte de la solución y no parte del problema. Sé que muchos me están escuchando. Les pido de corazón. Si a alguien les mata una oveja o le mata un pejo, no me lo entiejen. Llámenme que ese pejo va directo a los forenses para que lo analicen, porque allí vamos a tener más evidencia y más pruebas de lo que es. Así que a todos los que me están escribiendo, perdónenme porque estoy media cegata, como que de lejos no veo. Pero le estaré contestando en mi privado y si me quieren escribirle a mi messenger cualquier duda o pregunta que yo le pueda contestar. Saben que tengo toda la experiencia del mundo, la que he adquirido ahora. Saben que estoy con científicos y que le voy a llevar toda la información científicamente hablando. Así que les mando un beso, será hasta la próxima y nada. Mundo OVNI los quiere a todos y estoy para ustedes. Cambio y fuera.